Cuando Lupita Jones nació, su padre exclamó Ha nacido la primera mexicana que será Miss Universo Y 23 años después cumplió con la profecía de su padre El 17 de mayo de 1991 se alzó en Las Vegas, Nevada Con el título del concurso de belleza más famoso del mundo Creo que todas las mujeres por lo menos una vez en la vida pensamos en llegar a ser Miss Universo Diría Lupita Jones en algún momento La originaria de Mexicali En donde nació un 6 de septiembre de 1967 Superó a las otras 72 candidatas que se presentaron al concurso Al final solo quedaría Lupita Jones y las representantes de Países Bajos y la Unión Soviética Antes de Lupita, solo Ana Berta Lepe había logrado un papel destacado para México y Latinoamérica en Miss Universo Cuando se ubicó en la cuarta posición en el certamen En el año 1953 Pero en 1991 Lupita iría mucho más allá Pues gracias a la seguridad que mostró Se inmediatizó Y se colocó Como una de las favoritas Jones no era solo un rostro lindo La joven había estudiado comercio en San Diego, California Y según la información que se dio a conocer en el concurso Soñaba con abrir algún día su propio negocio Un health resort Como ella lo llamó Pues quería tener un lugar donde la gente comiera saludable Y se olvidara de otros malos hábitos Y del teléfono En el año 1993 Se casaría con Simón Charaf Medina Y se divorciaría de él A comienzos del año 2000 Tendrían un hijo de esa unión Simón Charaf Jones Así que si quieres saber más De Cómo vive Lupita Jones Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Y gracias Lupita Jones Vería por primera vez La luz del día Cuando nació en Mexicali, Baja California Un 6 de septiembre de 1967 Única mujer de entre cuatro hermanos Hija de los señores Rolando Jones Y María Dolores Garay Al nacer Lupita Su padre predijo que sería reina algún día Y 23 años después Se hizo realidad Desde los nueve años Lupita se inició en el deporte de la charrería En su ciudad natal Mexicali Llegó a ser integrante y juez del grupo Descaramuza Charra Su vida se desarrolló normalmente Realizando sus gustos por la equitación También bailaba Y le encantaba la natación A la edad de 19 años 1986 Declinaría a una invitación que le hicieron Esa invitación era A participar en el concurso Señorita Baja California Ella a su edad lo rechazó En ese momento rechazaría la invitación para ser Señorita Baja California en el 86 Porque se encontraba cursando sus estudios Si, estaba haciendo una licenciatura en administración de empresas Y un posgrado en administración industrial En el centro de enseñanzas técnicas superior CITIES En Mexicali Baja California Ya con la carrera universitaria a cuestas Terminada Y un sinfín de sueños y proyectos Y hasta trabajo tenía Le ofrecieron nuevamente cuatro años después Ser La señorita Baja California Y ella Esta vez Se aceptó Aún impactada por su nombramiento como señorita Baja California Concursa por el título Señorita México En septiembre de 1990 En el gran puerto de Veracruz Se coronó Señorita México En ese momento era la mujer más bella de México Claro Luego de una reñida competencia Contra las representantes Como Chiapaneca La chapaneca Lilia Serrano Y la yucateca Luz María Mena Su respuesta final hasta hoy en día Es memorable y digna de admiración en los archivos históricos de la belleza Ya coronada Ya coronada En mayo de 1991 Viaja a Las Vegas, Nevada Al Aladdin Theaters De dicha ciudad Ese día Como los de mis universos suelen ser Se estremeció con las porras y gritos De miles de personas De miles de personas Latinas y mexicanas Que acudieron a apoyarla Se impuso en la ronda final de preguntas Nuevamente con una memorable y asertiva respuesta Sobre el mayor problema de México en su momento Inmediatamente es bancaria la gran favorita Yulia Lemigova De la Unión Soviética Rusia Sería júbilo para todo México Y Latinoamérica Cuando Lupita se alzó con la corona Su reinado como Miss Universo La llenó de experiencias maravillosas Conoció países exóticos Y diferentes al suyo Como los fue Tailandia Indonesia Y hasta Japón Convivió con mandatarios y dirigentes de gran envergadura Italia Internacional Tales como los reyes de Tailandia Por hacer mención entre unos tantos Durante su reinado se especuló mucho Que había sido el entonces presidente de México Carlos Salinas Quien había manipulado su triunfo Junto con la empresa Televisa Hecho el cual Lupita negó siempre de manera categórica Al terminar su reinado En Bangkok, Tailandia Regresó a su vida normal Contraería nupcias Con el dueño de un restaurante Simón Sharaf En 1993 En la Catedral de Mexicali, Baja California En el 94 fundó la empresa Promocertame Con la que inició el concurso Nuestra Belleza México Desde entonces Lupita se ha encargado de buscar y preparar las mujeres más bellas de todo México Pero la Ex Miss Universo no se conformó con la preparación de mujeres Y en 1997 Creó el primer concurso de belleza masculina también Su trabajo en el mundo de la belleza La hizo acreedora al título de Embajadora de Sueños en el 98 Como parte de la celebración que la empresa Mattel realizó por los 40 años de lanzamiento de la Barbie Sus ganancias han ayudado a muchos pues ha creado varias fundaciones donde busca ayudar al prójimo Sus ganas de ayudar a los más necesitados la han llevado a formar distintas instituciones Lupita sabe que la belleza y la buena figura no lo son todo en la vida Pero lo que en el año 2005 se convirtió en una portavoz de la primera cruzada nacional Contra distintos problemas de maltrato hacia los jóvenes Escribiría un libro Palabra de Reina En ese texto Lupita narraba todas sus experiencias como Miss Universo Y el difícil camino que tuvo que recorrer Sería un exitazo Y vendería miles de copias En 2006 lanzaría un nuevo libro Bella y en forma 15 años después Ya ha lanzado en total 4 libros y va por el quinto En cuanto a su vida personal Y con la madurez que actualmente le han dado los años Lupita ha cambiado su perspectiva del amor Y ahora tiene mucho más claro lo que busca en una pareja Ella ha dicho que han venido y se han ido Pero muchos se han enamorado más de los reflectores que de ella Ella es muy cuidadosa Y ya prefiere a una pareja que tenga los mismos valores que ellas Pero ni una de las mujeres más bellas del mundo Ha estado exenta de malas experiencias en el amor Ella ha dicho que espera una pareja Que la comprenda Que esté dispuesta a apoyarla Que no busque el reflector No para nada Que esté ahí en su lugar Y que la respete Ya no le gustan las fiestas Lo que busca es la estabilidad Y la confianza mutua Y seguridad Esto quizá lo ha dicho Porque en el terreno personal Lupita Jones siempre ha sido muy discreta Y no la ha ido tan bien En 1993 Solo dos años después de coronarse Miss Universo Se casaría con Simón Sharaf El empresario dueño del Bar Bar Un lugar muy importante Simón Sharaf Sería el padre de su único hijo Simón Se divorciaría de él en el año 2000 Después de siete años de matrimonio Y desde el año 2016 Sostiene un romance con Marco Bautista A quien conoció en el año 2015 Y aunque ha mantenido su relación alejada del ojo público En redes sociales Si ha compartido fotos con él Pero aún no se casa Y esperamos que te haya gustado este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Y gracias Si no se les olvide